Emocionante, pero sobre todo muy emotivo episodio, ¿no creen? Sin duda alguna, uno de los mejores. Muchas de nuestras preguntas han sido respondidas, como el origen del concepto sitcom, un vistazo al pasado de Wanda, la inmensidad de sus poderes, y una escena final con una gran revelación. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tony Stark. Bienvenidos a las curiosidades, easter eggs, y lo que no viste de la serie WandaVision, episodio 8. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal llamado Imitando, para que esta comunidad siga creciendo y sigamos creando contenido para ti. Sin más que añadir, comenzamos. Y como siempre, nuestra hermosa intro de Marvel, solo que al final tiene un pequeño detalle. Esta se torna de un color morado, acompañado de un humo muy abrumador, haciendo alusión a los poderes y color de Agatha Harkness. Vemos que la serie ya no comienza con el típico concepto de sitcom, sino que nos transportan a Salem, Massachusetts, específicamente en el año 1693. ¿Sabían ustedes que en esa fecha se llevaron a cabo los juicios de brujería de Salem? Fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar, y después en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería. Entonces, vemos a Agatha Harkness siendo acusada por robar conocimientos fuera de su rango y practicar magia negra. Quienes la juzgan es un grupo de ocho brujas blancas, entre ellas su madre, que como podemos ver, tiene el rango de líder. En los cómics, quien juzga a Agatha son un grupo de hechiceros llamados Los Siete de Salem, encabezado por su hijo, Nicholas Scratch. Cuando las brujas intentan destruirla, Agatha desata su poder, haciendo que las demás brujas vayan perdiendo su vitalidad. Agatha absorbe su energía, y así podemos teorizar cómo ella no envejece a través de los años. El nombre de su madre no es mencionado, pero en el momento en el que ésta ataca a Agatha, en su frente aparece una corona, como una tierra luminosa, muy parecida a la que tiene una hechicera en los cómics llamada Jennifer Kale. ¿Será acaso que en esta adaptación ella sea su madre? Aún no lo sabemos. Después de que Agatha la asesina, le quita su pin, y no sé ustedes, pero al ver este escalofriante cuerpo, me hizo recordar al aspecto que tenía Agatha en los cómics. Específicamente en el cómic de Avengers, Desunidos, cuando los Vengadores encuentran su cuerpo sin vida, y se enteran que Agatha siempre estuvo muerta, pero se comunicaba con Wanda a través de su magia en forma de espíritu, diciendo que ella había muerto ya hace varios años, y por eso la encontraron con aspecto de Laura Bosso. Luego de mostrarle su pasado a Wanda, ella trata de atacarla, pero su magia no funciona porque el lugar tiene un hechizo de protección, protegido por runas en puntos específicos, y es así como ella nunca pudo ser víctima del control mental de Wanda. Agatha se sorprende de que Wanda no tenga el conocimiento básico de hechicería, pues claro, como si ella hubiera asistido a Hogwarts, revelándole del control mental que ella tenía sobre el falso Pietro, para que le revelara cómo diablos pudo hacer el Hex. Por ahí nos pueden dar un indicio de que ese Pietro es del universo de los X-Men, porque ella dijo que lo controlaba con un hechizo llamado Cristallum, más no que podía hacer sus mismas habilidades como correr rápido. También le comentó que ella pensaba en traer al original Pietro con un hechizo de negromancia, definida como una rama de la adivinación para poder comunicarse con los muertos, solo que el cadáver de Pietro se encontraba muy lejos y parecía un campo de golf. Así es, lleno de hoyos. Nos revela que ella sintió la magia de Wanda desde muy lejos, y que pasó toda su vida estudiando hechizos como el control mental y la transmutación, algo que Wanda hizo en un abrir y cerrar de ojos, pero sobre todo a una gran escala. Después de eso, Agatha estruja el pajarito, en el buen sentido, y se lo da de comer a rasguños. Vemos que estaba decidida a conocer el origen de los poderes de Wanda a cualquier costo, así que decide entrar en los recuerdos de ella. Y haciendo como un abracadabra con el cabello de Wanda, ella abre una puerta, le dice a Wanda que entre, ella dice que no, pero Agatha la amenaza y le dice que de no hacerlo, va a lastimar a sus hijos que los tiene secuestrados en algún lugar. Y el primer recuerdo que podemos ver de Wanda es nada más y nada menos que en su cobia. Y por fin conocemos el rostro de los padres de Wanda, Irina Yolek Maximoff. Vemos que era una familia humilde y que él se dedicaba a la venta de series de televisión. Por cierto, las series que vemos en esa caja son las mismas series en las cuales está basada esta serie. Vemos a una Wanda y a un Pietro pequeños, y junto con su familia deciden ver una serie, específicamente Dick Van Dyne, sitcom de los 50, la cual estuvo basado el primer episodio de WandaVision. Y lo que dije en un principio se hizo realidad. Wanda veía este tipo de series desde muy pequeña y las definía como la vida perfecta, acompañado de los famosos desatinos, que es una forma de ver los problemas o sucesos aterradores de un modo cómico. Además de que esas series concluían siempre con un final feliz. Y de repente, como dijo mi amigo Rhodey, ¡BOOM! son atacados por un misil. Así es, la misma historia triste que nos cuentan los gemelos Maximoff en Age of Ultron. La muerte de sus padres y el segundo misil de Industrias Stark que no explotó. Y aquí entendemos el primer comercial de la serie, el Tuest Amigos 2000. La tostadora es el misil y lamentablemente los panes son sus padres. Esto lo sabemos porque la tostadora, al igual que el misil, son de Stark Industries, además de que generan el mismo sonido con la luz parpadeante. Agatha se pregunta del por qué el segundo misil no explotó. Y cómo dos niños pudieron sobrevivir dos días sin agua y sin alimentos. Como si Wanda hubiera tenido sus poderes desde pequeño. Pero les digo algo, mis proyectos nunca fallan. ¿Y qué pasó con Ultron? Silencio. Luego Agnes abre una segunda puerta y nos llevan a las instalaciones de Hydra. Específicamente cuando experimentan con los gemelos Maximoff. Los científicos discuten que ninguna persona ha sobrevivido a los experimentos. Luego vemos algo muy extraño. La gema que en su interior contiene la gema de la mente se abre y Wanda tiene una revelación. Se ve a ella misma portando su disfraz de los cómics como si la gema de la mente le dijera quién debía ser en un futuro. A menos de que sea la madre de Wanda, Natalie Maximoff. Mejor conocida como la primer bruja escarlata de la Tierra 616 y como en los cómics la conoció como espíritu por el camino de las brujas al lado de Agatha Harkness. Después de eso Wanda se desmaya, pero curiosamente en la grabación que tenían los científicos no se obtuvo nada de lo que había sucedido. Y aquí nos explican el segundo comercial que nos dice que era cuestión de tiempo para que Wanda se convirtiera en lo que es gracias a esta revelación de los experimentos de Stroker. Luego Agnes hace un comentario diciéndole a Wanda que ella siempre tuvo sus poderes portando el Gen X, no de forma literaria, solo que la gema amplificó sus poderes y qué casualidad que ella y su hermano fueron los únicos que sobrevivieron a los experimentos. Excelente referencia a que los dos son mutantes. Y al igual que los cómics, llegará a conocer a su padre Magneto? Aún no lo sabemos. También entendemos el tercer comercial que nos habla sobre el jabón de Hydra porque gracias a ellos despertó a su diosa interior, como dice el comercial. Luego Agnes lleva a Wanda al complejo de los Vengadores, específicamente en el tiempo de Civil War. Y por causas por el acuerdo de Sokovia prohibían dejar salir a Wanda por la explosión de Langos. Vision entra a la habitación y sí, apuesto a que tú también te reíste, pobre de Hal. Los dos se ponen a conversar de cómo ella se podría sentir mejor, pero ella solo pensaba en ver a Pietro. Vision le comenta que nunca ha amado a alguien y le dice que vale más la pena recordar el amor por esa persona que la pena o las penas que pasaban en ese momento. Y aquí podemos entender el comercial número 4. Vision le ayudó a limpiar o a olvidar, de forma literaria, todas las tristezas por las cuales pasaba Wanda. Y es ahí donde inició la química entre ellos. Agnes seguía insistiendo y preguntándole a Wanda cómo obtuvo sus poderes, atormentándola, pobre sus padres, su hermano y Vision. Entonces Agnes le abre otra puerta y la lleva directamente a las instalaciones de SWORD. Vemos que en las pantallas se ve la gente muy contenta después de haber regresado del blip. Wanda se dirigió ahí porque quería reclamar el cuerpo de Vision para darle un entierro digno. Le conceden el acceso para entrar y se encuentra con Highward. Él le muestra a Vision y vemos que el personal de SWORD lo está desmantelando, sacado directamente de los cómics de West Coast Avengers. Highward le dice que no se lo puede llevar porque no es de ella, además de que es un arma muy peligrosa y no conocía las intenciones de Wanda. Eso molestó mucho a Wanda y rompe el cristal tocando la frente de Vision y dice que ya no lo puede sentir. Y aquí derramamos la primer lágrima de machos. Después de eso, Wanda se va de SWORD y nos confirman que Highward es un maldito mentiroso porque ella nunca se robó el cuerpo de Vision. Después vemos que Wanda conduce hacia Westview y entrando al pueblo podemos ver varias caras conocidas como Herb, a John, la señora Hart y por supuesto al cartero antes de ser atrapados en el Hex. Luego vemos que Wanda conduce hacia un terreno y abriendo una hoja nos damos cuenta que es el título de propiedad, donde Wanda y Vision iban a vivir juntos. Aquí derramamos la segunda lágrima de machos, donde sería el lugar donde tenían planeado envejecer juntos, encerrado en un corazón. Y aquí entendemos por qué había un corazón pintado en el calendario del capítulo 1. En eso, el corazón de Wanda se rompe y en un arranque de tristeza construye su casa más rápido que un jugador profesional de Fortnite. Después, su poder se expande y así es como convirtió a Westview en el Hex que todos conocemos, específicamente en los años 50. Por cierto, aquí vemos una referencia al chasquido y a las toallitas lagos. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta que Wanda creó un Visión utilizando sus propios poderes y es por eso que él no puede salir del campo de energía. En eso, Agatha descubre quién es en realidad y sometiendo a los niños le dice que ella es un peligro y que es un ser muy poderoso, que su poder proviene del caos y que puede crear cualquier cosa a voluntad. hace ver a Wanda como si fuera un mito o una profecía nombrándola la Bruja Escarlata, su alias oficial en los cómics. Esto nos lleva a los créditos y después a una escena extra donde vemos al mentiroso Highward mostrándonos el arma con la cual va a atacar el Hex. Y nos sorprendimos al ver que es nada más y nada menos que Visión reensamblado y con un aspecto blanco, con el mismo aspecto del de los cómics, solo que esta Visión no tiene sentimientos y es literalmente un robot, el cual puede ser utilizado por Highward como arma. Y comenta que solo faltaba un poco de energía de Wanda para reanimarlo y este lo obtuvo gracias al dron que Rambo utilizó para entrar al Hex. Y si me lo preguntan, ese ya no es Visión sino Ultron. Ahora solo nos falta saber qué pasó con Rambo, de dónde viene ese Quicksilver, por qué Highward quiere destruir a Wanda, pero sobre todo quién será el cameo especial al final de la serie. Yo ya tengo la respuesta en este baúl y es... ¡No! 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 ¡No!